¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, estamos aquí en un challenge con Diffa que posiblemente no salga. Y se trata de que me va a poner una serie de vídeos, me va a contar una serie de chistes malos, y lo que consiste es que si yo me río de este chiste o de ese vídeo, me va a pegar un tartazo in the face como quien dice. Pero si... Pero si aún no me he fallido. ¡Dios! ¡Belly! ¡Belly! ¡Dios! ¡Qué asco! No me esperaba que diera tanto asco. ¡Hostia la cámara! ¡Hostia! 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 ¡Mi oreja! ¡Pero! ¡Belly! Aquí no ha pasado nada, yo no sé nada. Y si yo me río a la mínima que me ría, ¡plas! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Asco! ¡Estoy preparado con la manita! ¡Pero si estos vídeos ya los he visto, tío! ¡Tengo la cara heladísima! También lo he visto. ¡Qué cosa más rara! ¡Qué coño! ¡No apunto! ¡No! ¡No apunto! ¡No apunto! ¡Sí! ¡Eso fue legítico! ¡Sí! ¡Oh! ¡Cuando me enamoró! ¡A veces es desespero cuando me enamoró! ¡Cuando me enamoró! ¡Cuando me enamoró! ¡Cuando me enamoró! que no me ha dado dice sabéis que esto luego lo limpiamos nosotros sabes que te vas a llevar tú una en toda la cara, te vas a ir con la falda en los huevos estoy recibiendo de gratis no sé por qué puto motivo ¿por qué no te ríos? hostia yo no sé qué estás haciendo me he hecho esta comiseta ahí la vaca esta es muy buena madre mía el flequillo como me lo ha dejado la mala pécora esta es kawaii que da, no, no me lo ha llevado, ¿dónde está? ooooh 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 nooo yo creo que bastaba uno de nada te voy a poner a ti eh, como sigas en este plan yo te he perdido un tesco de espolito que danones los vecinos mirando, que no es verdad, pero yo lo digo aaaah me cago en su puta madre eh pero que no ha terminado el vídeo cuando me ría solo, eh me estoy cabreando aaaah peste aaaah que frío, que asco, me está cayendo por la cabeza que asco de niña aaaah me está goteando por el por ah ya tenemos un guitarra dey o un guitarra vana vana chicos vana narod debür y en mi vana 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 la ưa de handed l pdf es lo c val vana Que coño, esto no hace gracia No hace gracia chicos, no voy a reír más Pasamos a la sección de chistes para terminar este vídeo Creo que voy un poquitín embadurnado Y si queréis más vídeos así Nos vamos a currar más de lo de los vídeos Porque esos han sido un poco una puta mierda Y si tú Es lo más que nací en España Si yo vayas en China no habría entendido ni una foto Pero tú no tienes que reír tú porque me río por lo que tú te ríes No porque no me he hecho ni una puta gracia ¿Con qué pluma escribe Jerónimo? ¿Está chupado con una Stilton gráfica? Una mujer va a casa de un adivino y le dice Quiero saber el futuro ¿De qué verbo? Ha sido lo primero que ¡Beni! Le dice su madre a su hijo Me voy a ir a hacer la compra y quiero que te encargues de limpiar el suelo Meter la nocilla en la nevera Meter el pollo en el horno y echar a la niña a dormir A cada una hora llega la madre y le dice a su hijo Mamá, he limpiado el suelo con ocilla He metido el pollo en la nevera y he hecho a la niña en el horno a dormir ¿Qué? Está durmiendo Este tipo de hostias Te tendré que enseñar cómo se pega ¿Por qué te has pedido? Es que no me estás pegando fuerte No me está pegando fuerte Me está pegando Me está llegando de nata Creo que vamos a dirigirnos a limpiar este Vino Caos Y nos vemos en otro vídeo Espero que os haya gustado No olvidéis suscribirse Y darle a like ¿Vale? Así que nada Muchas gracias a todos Y hasta la próxima chicos No, no toca